como le mencionábamos, las autoridades de la cartera de salud ya dieron a conocer la cantidad de los casos positivos a COVID-19 que se han registrado en las últimas 24 horas en nuestro país. Iniciaremos justamente con esta información, dándole a conocer que son específicamente 1,208 casos en total y también 40 personas fallecidas. Este es el reporte diario que ha brindado a través de las redes sociales, las autoridades de la cartera de salud, en este caso el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Brindan estos datos, dicha cartera reiteró que se busca también la transparencia en el manejo de los datos de esta enfermedad, por lo que compartió también un video al respecto en donde más adelante se lo vamos a ir presentando para que usted tenga toda la información completa. En este caso, la imagen que usted tiene en su pantalla, muestra del lado izquierdo de su pantalla el total de los casos, 443 mujeres y 765 hombres dentro de los 1,208 casos registrados en este día. Y si nos enfocamos con relación a los fallecidos, son 40 en total, 16 mujeres y 24 hombres. Acá vamos a darle a conocer también los casos como están en este caso distribuidos con relación a los departamentos para que usted tome en cuenta la cantidad de los 1,208 casos en Altavera Paz. Se registraron entonces 13 casos nuevos, Baja Verapaz 5 casos, Chimaltenango 6 casos nuevos, Chiquimula 4, El Progreso 6, en Escuintla 146 casos nuevos, en el departamento de Guatemala 797 casos nuevos, en Huehuetenango 2 casos, Izabal 16, en el departamento de Jalapa 7 casos nuevos, Jutiapa 10, Petén 2, Quetzaltenango 57, Quiché 5, Retaluleu 3, Zacatepeque 69, San Marcos 9 casos, Santa Rosa 15, Sololá 1, Xuchitepeque 21, Totonicapán 9 y Zacapa presentó 5 casos nuevos. Con relación a la cifra de 40 fallecidos en las últimas 24 horas, podríamos mencionarles en este caso que con relación a las mujeres, que en total fueron 16, los fallecidos corresponden a las edades de 45, 47, 48, dos personas de 51 años, dos mujeres de 57, 59, 60, 62, 69, dos mujeres de 71, dos mujeres de 73 y una mujer de 84. Y con relación también a los hombres que han fallecido en las últimas 24 horas, uno de 29, uno de 34, uno de 36, 41, 51, 53, dos hombres de 58, 59, 61, 62, tres hombres de 63 años, dos de 66, uno de 67, 68, 73, dos hombres de 74 años, 76, 83 y el más grande que corresponde a la edad de 91 años. Estas son las edades de las personas que han fallecido en las últimas 24 horas. Hoy se realizaron 2,864 pruebas en las últimas 24 horas y se ha registrado también el dato de 15 personas recuperadas. Estos son los datos que brinda el reporte de casos correspondiente del viernes 3 de julio a las 0 horas a las 23, 59 horas de este día. El número de fallecidos corresponde al reporte recibido de los servicios de salud pública y privados desde la emisión del último informe oficial para que usted tome en cuenta definitivamente esta situación. Si hacemos un resumen entonces en cada uno de los casos que le presentamos a diario, vamos a tomar en cuenta que se han registrado en total 22,501 casos positivos en Guatemala. Casos activos únicamente se encuentran 18,249 porque se han registrado 3,330 personas recuperadas, también 920 fallecidos y dos más que estaban contagiados, pero esas dos personas fallecieron por causas totalmente ajenas a la pandemia. Por esta razón, son entonces 922 personas fallecidas. Sumando todo esto, daría el total de 22,501 casos en nuestro país. Aquí tenemos entonces las imágenes y también la gráfica en estos momentos, cómo se encuentran los casos para hoy 4 de julio, sábado 4 de julio. No se pierda por favor nuestra emisión a lo largo de estas tres horas porque de acá los estaremos acompañando hasta las 7 de la noche. Más adelante vamos a tener una entrevista para que usted allá en casa pueda enterarse cómo estar prevenidos y cómo actuar correctamente. ¿Qué debemos hacer ante un contagio dentro de nuestro hogar? Puede ser que la contagiada, el contagiado sea usted que está viendo esta emisión o pueda ser alguno de sus familiares. Esperemos que no suceda, pero si en caso llega a suceder, cómo tomar esta situación, qué hacer al respecto, cómo actuar y cómo prevenir, pero sobre todo cómo mantener sus defensas altas. Más adelante vamos a tener una entrevista muy especial para que usted esté informado con relación a este tema. Así que no cambie su sintonía, con esta información iniciamos.